Con la finalidad de brindar una atención segura a los usuarios, la Municipalidad del Tambo juramentó a los comités de autovigilancia sanitaria y capacitó a los representantes de 26 mercados y mercadíos del distrito y frenar el avance del COVID-19. Durante la capacitación tocaron el tema de distanciamiento, equipamiento de seguridad, limpieza y desinfección, gestión de residuos, entre otros, con la finalidad de brindar una atención saludable a los usuarios. El comité de cada mercado ha juramentado del mismo modo durante dos días. Un total de 190 comerciantes vienen siendo capacitados en temas de seguridad en los mercados y el único objetivo es de mejorar la atención, expresó el gerente de desarrollo económico, Jocelyn Mesa León. El día de hoy se está realizando la capacitación a los 26 mercados, se está haciendo la juramentación de los comités de autovigilancia sanitaria con la finalidad de capacitarlos y volver a recordarles el tema de bioseguridad en los mercados. Tenemos conocimiento de que estas medidas son importantes y son de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, la Municipalidad está capacitando entre el día de hoy y mañana cerca de 190 comerciantes de los 26 mercados distribuidos a lo largo de nuestro distrito del Tambo. Asimismo indicó que la mayoría de los mercados han mejorado con la atención y que un promedio de dos mercados son renuentes. Y no cumplen con las disposiciones. Debido a que nos encontramos en tiempos críticos por la pandemia del coronavirus, los comerciantes deben tomar conciencia sobre la importancia de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Solo así vamos a frenar el avance del COVID-19. ¿Cómo se ha visto la mejora de los mercados después de todas las intervenciones que se han realizado? Se están realizando las intervenciones, asimismo tenemos el compromiso fiel de comercial, de municipalidad, en principio por disposición de nuestro señor alcalde. Asimismo los mercados tienen la responsabilidad de cumplir con estas metas. Tenemos renuencias en cerca del 10% o 5%, serán dos mercados aproximadamente, pero la gran mayoría está volviendo a recordar las ideas, se está reformulando pues el tema de su señalización, el tema del distanciamiento social, el tema de la atención preferencial, asimismo el tema de bioseguridad, mascarillas, entre otras medidas que se deben cumplir a finalizar el mes. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje para todos los comerciantes del distrito del campo? De que los comités que hoy están juramentando y están recibiendo la capacitación, hay pues la réplica dentro de sus compañeros, asimismo que la municipalidad...